Mucha gente cree que los sueños no se hacen realidad, pero yo soy un ejemplo claro de que la lucha, la disciplina, la constancia y la perseverancia llevan a grandes factores y llevan a cosas grandes, como por ejemplo esta noche en Monterrey, un soldado donde van a haber más de 2.000 personas cantando mis canciones, podían ir a tener mis éxitos. Yo a mis 22 años puedo decir que los sueños sí se hacen realidad. Yo seguiré trabajando y seguir cantando hasta que ustedes lo quieran, voy a seguir haciendo lo que yo amo, porque ese es el éxito de mi vida. Hacer lo que realmente me sale y me nace en mi corazón, para ustedes, para el nuevo público del mundo. Los amo, Monterrey, esto es Histórico, prepárense. ¡Dale! ¡Aside muy bien! Una Совет more. ¡Aside muy bien! ¿All right?